Ya estamos de regreso aquí en El Sol a Sol. Llegamos al momento de la cocina, señores y señoras. La parte favorita de todos en sus casas y aquí en la revista. Por supuesto. Por supuesto. Hoy vamos a hacer unas riquísimas gambas a la plancha, así se le llama en España. Son unos camarones a la plancha. Y la particularidad es que los vamos a hacer con todo y cáscara y todo y patitas y todo esto. No los vamos a pelear. Porque el objetivo es que queden más tiernos. Sin embargo, el camarón tiene una pequeña venita. A ver si me hacen un close up ahí, camarón. Tiene una pequeña venita que hay que sacarle. Por cierto, yo ya se la saqué a todos y había dejado uno sin venita. Vamos a hacer una cirugía a un camarón. Creo que va a ser este. Entonces, la forma de hacerlo tradicionalmente es que se pela, se corta el dorso y se retira la vena. Como yo lo quiero dejar con todo y cáscara, lo que se hace es que en uno de los extremos separamos la cáscara. Deja un espacio de piel. Pasamos un palillo de dientes. Liberamos por el frente. Y simplemente se jala. Se jala. Por acá, un poquito por acá. Y ya. Sale todo. Ya salió. Y entonces. Ya salió todo. Es que no estaba bien. Ah, no estaba viendo. Y así limpiamos los camarones y los podemos hacer con todo y cáscara. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta? Mira, son bien sencillos. Por supuesto, camarón. Y vamos a hacer una salsa que va a ser a base de perejil, ajo y limón solamente. Sola bien. ¿Qué es lo que le da el sabor? ¿Qué es lo que queremos? Que el camarón conserve su propio sabor y que los demás ingredientes no lo apantallen, sino que sean solamente un complemento. ¿Qué tipo de sal usamos? Usamos sal gruesa. Este tipo de sal es el que vamos a usar para darle sabor. Es súper sencilla. Si me van a ayudar, porque es una receta muy fácil. ¿Qué vamos a empezar? ¿Qué neta delante? A ver, chef, ¿qué le dijo un camarón a una camarona? Nada, porque los camarones no... No, chef, ese ya pasó. Ya pasó. Nos vemos en el coctel, le dije. ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Está bonito, chico. No, qué triste. No puedo hacer el coctel. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué horror! Ok, ¿quién se va con los ajos, quién con los camarones y quién con el perejil? ¿Y qué? Depende de lo que tengamos que hacer. En todo van a cortar. Ahora, sin cortarse, por favor. Yo con el perejil. Dale, pues. Entonces, vamos a empezar por el perejil. Vamos a empezar por el perejil. Yo no sé cómo voy a cortar un perejil. Mira, la receta es bien sencilla y escogí esta receta para poder enseñarles técnicas a ustedes. Ajá, ajá. Sencillo, mira. Ajá. La forma correcta de cortar es las uñas hacia adentro, el cuchillo descansa en los nudillos o en esta parte del dedo y haces un movimiento de péndula. El chef quiere ver sangre. De esta manera, si vos cortas así, sosteniendo así, como sostenemos tradicionalmente, te vas a terminar cortando un trozo de dedo. Pero si vos lo haces de esta manera, entonces lo que vas a tener es velocidad y avanzas así. Pero yo no quiero velocidad. No, no sé, la vas a tener con el tiempo. Yo no quiero. Lo que quiero ver, lo que quiero que veas es que de qué manera quedas protegido. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos por acá. Interesante. Otra cosa que no sabía yo, ya aprendí ahora. A ver, así, chef. Ay, no. No, fría, como que no. Uy, no. No, 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 no. Es perejil picado, por favor. Y cómo es. Ok. Chef, yo creo que esto no es lo mío. Ni el ajo, obviamente. Así como el baile no es lo mío tampoco, por favor, corta. A ver. A ver. Así. Pero es que no... ¿Cuál es? Ahí está. Ahí están, si ya los veo. Ahí, así. Es correcto. La verdad es que no, pero bueno. Nadie quisiera estar en el lugar de ese perejil en ese. Hay que motivarlo. Mira, ¿qué va a decir mi abuela cuando me vea? Tan gentil que es el perejil. No, ahorita está llorando, seguramente. De la barbaridad de la fría de Alejandra. Listo. Mentira, abuela. Todo está acuado. Ahí está bien, porque necesito dejar para recuadar. No lo hubo. Ahora, les decía, esto, este corte brutal que tenemos aquí, una técnica también, ¿verdad? Lo necesitamos más fino, entonces permíteme. Ay, chef. Con usted nunca se queda bien. Por supuesto que no. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces. Ah, es que me hubiera dicho que lo quería así. Vamos picando. Es que el chef es una máquina industrial, el chef. Yo perfectamente podría hacerlo así, pero si no me dicen. Mira, parece máquina. Yo no puedo adivinar. Y aquí tenemos el perejil picado, que es la primera parte de la receta. Ok. Vamos para acá. Ahora sí, ahora sí. Ahora. Terminé mi labor. ¿Quién era adelante? Los ajos, ¿Quién era? ¿Cómo es? Misma técnica. Entonces, lo primero. Esto es lo mío, esto es lo mío. Mira. Y darle esta esquinita a los ajos. Entonces, eso es fácil. ¿Cómo? Solamente cortas y listo, ¿verdad? Ok. Y después hay que pelarlos. ¿Cómo los vas a pelar? Yo. Aplastas. Retiras. La cáscara, que ya viste que está de solita. Está difícil, ¿no? Y después. Es más fácil, ¿verdad? Sí, hombre. Igual. Misma técnica. Todo eso hago. Tengo un coro más riesgo de cortarme, porque es más pequeño. Por supuesto, es más chiquito. Claro, claro. No, no, no. Es el vive el tico. Todo es mental, todo es mental. Obsérvenme en esta técnica. Kenneth vive al límite. Él me dice que es una persona que toma riesgo. Saca la USB. Mira, mira. Mira, mira. Ah. Ok. Ok, ahora. Aplasta. Espérate, vamos aquí. Hay que sacarle. Con cariño. Espérate. No lo odio. Esperate, esperate. Asustados ahí en casa, ¿verdad? Dale, Kenneth. Dale, Kenneth. Está preocupado. Espérate que ya se ve para todo esto. Es correcto, es correcto. Ese negrito se lo quitás. No todos los ajos vienen perfectos. Eso, Kenneth. Y ahora pa, 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 pa. No, mentira. Así, así, así. Ahora, ¿cómo es? Cuidado el te lo corto. Exactamente. Espérate, espérate, como que no estoy cortando. Está de sacar así. Eh, mira. Eh, Kenneth, me tenés suspendida. Espérate, que ya me huele un tucu de dedo. ¿De verdad? Sí. Ay, no me digas. No, es mentira. Ah, bueno. Señora, señora. No se preocupen. Estamos listos. Miren, miren, miren. Bien, mira. ¿De quiénes? ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? ¿Y dónde se la dan? Tenemos ajo, tenemos perejil. Ahora vamos a hacer la salsa. La salsa es muy sencilla. Bien. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Ok. Vamos a ver que el aceite tome un poquito de calor. Y inmediatamente agregamos los ajos. Vamos a dejar la salsa hecha. Agregamos los ajos. Correcto. ¿Qué hacemos cuando ponemos el ajo desde frío? ¿Qué hacemos? Díganos. Se llama por carne. Ajá. ¿Y cuál es el objetivo? Que aromatice la salsa. Siguiente parte. Ay, no. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando yo me pongo a picar cebolla o cuando pico ajo, paso una semana. No, una semana, no. Unos dos días con el horado. Después del ajo, que ya aromatizó, sin sal ni pimienta ni nada. El perejil. Correcto. Apagamos el fuego, lo apagamos y agregamos limón. Bien, ya tenemos la salsa. ¿Eso es todo, Che? Así es, ese es mío. ¿Cómo se le llama esa salsa? Esta es una salsa verde española. ¿Le falta algo, Che? No. Absolutamente nada. ¿Seguro? Segurísimo que esto es todo. No me falta nada. Esta vez no me falta nada. Ni sal. Ni sal. ¿Por qué? Porque los camarones llevan sal, que son los que vamos a hacer por acá. Vamos con los camarones. Entonces, camarones aquí, aceite. Aceite. También se necesite por acá. Aquí lo necesite. Ahí está. Que esté bien distribuido. Y este sí necesito que esté bien calido. ¿Cuánto tiempo tienen que dejar los camarones ustedes que están en sus casas? ¿Cómo lo van a cocinar? Muy rápidamente no tienen que quedar resectos. Pasan demasiado tiempo en el fuego. Se resecan y se vuelven un bocadillo, pues, echado a perder. ¿Cuánto tiempo? Simplemente que tomen color. Lo que buscamos es un golpe de color. Vamos a quitar esto por acá. Ah, bueno, vamos a ir preparando ya las decoraciones. ¡Qué barbaridad! ¡Yiii! Mejor día no que nos va. Mirá y sigue. Producción. No nos manden a la cocina. Mi dulce venganza. ¡Qué barbaridad! Mira, ya nos podemos poner ahí en la mano. Nosotros también. Ya estamos lindos. Ya nos condimentó aquí. Ya nos condimenté. ¿Va el salpimiento? Empezamos a tomar calor bien caliente. Bien caliente. Más sal, ¿no? ¿Ven difícil la receta? Complicadísima. Complicadísima. Una receta muy, muy sencilla realmente. Aceite. Le falta calor al aceite. Y listo. La primera vez que yo hice esta receta, yo la quería hacer como la hace en España, que es el camarón con todo y cabecita y los ojitos y las patitas. Pero se me dificultó un montón y al día de hoy yo no he podido conseguir camarones con todo y cabeza para hacer la receta como la hace en España. Pero es riquísima. Sí. Yo los invito a que siempre, siempre prueben cosas diferentes en la cocina. La primera vez que yo vi ese camarón con todo y cabeza y todas las patitas y los ojitos viéndome, yo dije, esto no me lo voy a comer. Pero es exquisito. Se pueden perder de muchísimas cosas si no se deben aprobar. Claro. Así que, pruébenlo. Y cual si no les gusta, digan con toda propiedad. Ya lo probé y eso no me gusta. Así es, es mejor probarlo y no quedarse con las ganas de repente. Totalmente de acuerdo. Ahora, Che, ¿cómo sabemos que un aceite ya está caliente como lo queremos? Déjame ver. Cuando te quemas, cuando pones la mano y te quemas. Tienes que poner la mano y la radiación te tiene que llegar hasta la mano. Aquí les falta todavía un poquito. Y si no, pues le pones un pedacito y proba. Y esa música ahí. ¿Eh? ¿Eh? Espérate, espérate, andan todos. Y ahí está. Ahora, toma, ya tiene temperatura, tiramos los camaroncitos. Algo que se hace súper rápido. Con el centro de los extremos. Tengo miedo. Exactamente. Yo también. Me voy a alejar lentamente. Voy a caminar para atrás lentamente. Ahí lo tenemos. Todavía no le vamos a poner la sal. Porque la sal va a hacer que el camarón suelte un poquito de líquido. Y no quiero eso. Claro. Entonces, súper rápido. Aquí hasta el cámara está asustado, Chef. Mucha pirotecnia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una pirotecnia. Exactamente. Es una receta con aspectos especiales. Entonces, ahí tenemos. Vean cómo empieza a tomar poquito, poquito, empieza a tomar color. Empieza a ponerse rosadito. Eso es precisamente lo que estamos buscando. Ahí lo estamos. Los camarones están asustados, Chef. Están preocupados. Entonces, ¿por qué pringa? Ya agarró color, ya agarró color. Ya agarró, ya agarró. Qué rápido. Se vistió, se vistió el camarón. Rápido. Y también simplemente le damos cuenta. Ah, ya lo he visto, Chef. Ah, ya lo has visto. Ya. Tanto y cascaritas. Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí. Muy rápido. Ahora sí. Se pusieron doraditos. Y ahora sí le puedo agregar la sal. ¿Y cómo sabemos cuando por dentro como que están ya cocinados? De hecho, el camarón no necesita mucho tiempo. Va a estar un minuto. Simplemente que tomen el color y ellos ya están cocinados por dentro. Ya. Eso es todo. Entonces, lo tuvimos un minuto de un lado, otro minuto del otro lado. Ahora, cuando agregan la sal, ya va a empezar a liberar la pirotecnia, como decimos. Ah, ¿todavía no ha liberado? No, ya, ya. ¿Más todavía? Sí, como que todavía no. Entonces, nosotros vamos a ir preparando. El del Plata Vista. Aquí yo tengo. Esa violencia, Chepá. Aquí yo tengo un poquito de paprika. Vamos a ponerle paprika. Oye, esa música de los tiempos del Che. Y listo. ¡Que baile el Che! ¡Que me caigan los camarones! ¡Me dio pena ajena! Yo me dio pena ajena. Me dio pena ajena. Siento pena ajena ahorita. Producción, esto es demasiado. Me están haciendo demasiado, Uli. Estamos subiendo el rating, gracias a vos. Queremos agradecer públicamente al chef por subirnos al rating, aquí al programa. Chef, este programa es diferente de que vos estás aquí bailando. No sé que el chef baila todo diferente. Desde que el chef baila, este programa ha tenido un éxito impresionante. Carmaría, vamos a chequear, ¿qué maldad? Definitivamente son crueles conmigo. Entonces aquí lo tenemos. Esta es una receta bien sencilla, fácil de hacer, rápida sobre todo. Chequeme. Y ahí estamos, mira. Se lo perdió la ida. Que baile para la ida el chef. Que ya no voy a bailar más. Producción ha decidido que me pague unas clases de baile para no estar en esta. Epa, epa. Otro para el chef. Entonces la salsita. Esta salsita aguanta un poquito más de limón. Correcto. Hay que alejar. No, alejamos. Mira, nos captó la cámara aquí todo el pase. Entonces, ¿qué es? Ajo. Aceite de oliva, perejil y limón. Ah. Ya me dio hambre. No me sorprende. Como quien dice, como quien dice que vos solo con hambre vivís. No, aquí solo hay una persona que se come de esa cosa. Oye, ve lo que yo digo. ¿Ves lo que yo digo? ¿Recordás cuando traje a la invitada? Hicimos el stromboli y todo aquel grandote. Se lo llevó. Oye, ni lo probé, ni me dejaron probarlo. Y no por el hecho de que coman bastante, sino que no compartís. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Un poquito por acá. Un poquito por acá. Está bonito. Fácil y rápida. Una receta bien sencilla. Me convence, me convence. Importante. Ya va que quiere. Desvenar los camarones, por supuesto, desvenar los camarones. No cocinarlo mucho tiempo, un minuto es más que suficiente. Y sencilla. Recapitulamos los ingredientes rapidísimo. Para la salsa es limón, ajo, perejil, nada más. Correcto. Un poquito de sal, la salsa, lo ponen al final. Y después los camarones con todo y cáscara de venado. Se ponen en aceite de oliva hasta que tomen color. Se sanzonan en el plato directamente con la salsa y con sal gorda. Y estamos listos. Y pues para... Ahí viene la ida, ahí viene la ida. Es que la ida quiere verme bailar, Chef. Yo vengo en el mejor momento, que es el momento de probar. Vamos a darle el ok. A ver, Chef. Siempre he dicho que es mejor llegar a tiempo que ser invitada. Entonces, ¿cómo vamos a comer? Qué barbaridad. A ver, ¿cómo se come? Saben que tiene una cáscara, entonces cuidado. Con todo y cáscara. No, con todo y cáscara no se come. Removemos las patitas. Sí. Y empezamos a descascarar. Una receta... Óigame, Chef. Ya se ha lucido el día de hoy. Anda, tía, vea que esta receta es bien. Vea, que me han encantado esos camaroncillos. Están deliciosos. Y aquí lo tenemos. Removemos las patitas. Removemos la cáscara. Sí. Y listo. Nada más que no le tomamos la foto, Chef. No se preocupe, por eso dejé esto más camaroncillos. Y ahora, aparte, todos esperábamos. Y lo prueba él. Y a nosotros haciéndonos agua en la boca. Y lo prueba él. Solo por eso va a bailar el Chef. ¡Qué baile, qué baile, qué baile, qué baile! ¡Qué baile, qué baile, qué baile! A ver, espéñenme, pues, espéñenme. ¿Cómo es? ¡Vale, Diego! ¡Vale! ¡Vale, Diego! ¡Vale, Diego! ¡Vale, Diego! ¡Vale! 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 ¡Mucho, Juli, gente, por favor! Por favor, producción, vámonos a corte. Hay que divertirse en la cocina. ¡Vale! Como el doco maravillito. Un corte coste. ¡Te besamos!